Creo que lo tenemos ahí en línea, nos estaba esperando un ratito, al concejal por la Unión Cívica Radical, Roberto Leones, en un día especial para el radicalismo. Qué día, ¿no? Roberto, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina, ¿cómo andás? Buen día, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, disculpa la demora. ¿Algo para decir? No sé si estabas escuchando este conflicto nuevo, bilateral entre Argentina y Brasil. Como si faltaran cosas, ¿no? Mira, la verdad que hay una cosa que en el derecho se debe decir cuando una persona no comprende la criminalidad del acto, que es que es inimputable, y me parece que nuestro presidente y todo su equipo son inimputables, ¿no? Bueno, bien, está bien. Pensé que iba a decir que alega demencia también. ¿Algo para decir del aniversario de la Unión Cívica Radical? ¿Cuál es el presente hoy del radicalismo? ¿Qué podemos decir del partido que quizás... Primero, con el partido con más historia en este país, con el partido que le hemos dado a grandes hombres y grandes figuras a este país, como por supuesto Raúl Alfonsín, para los radicales de esta época el más grande exponente de la política moderna y el más noble exponente de la política moderna, pero a grandes figuras de la historia como Yrigoyen, como Alem, como Alvear, que muchas veces a veces los radicales lo escondemos y hay mucho para reivindicar, como Ilia, como tipos que no llegaron a la presidencia, pero escribieron páginas muy gloriosas de la historia de este país, como Balvin, como Crisólogo Larralde. Creo que los radicales estamos muy orgullosos de nuestra historia y que todavía tenemos mucho para dar. Bueno, perfecto. 126, ¿no? 126 años, puede ser que esté cumpliendo. Bueno, Roberto, antes de meternos, porque te iba a preguntar, la última vez que te preguntaban por la interna, explotó esto por los aires, ¿no? La respuesta. Pero pregúntate, porque creo que estaban en sesión de Consejo Deliberante por virtual, ¿puede ser? ¿Se hizo? Sí, sí, estábamos en sesión. Ajá, ¿algo para destacar de esa reunión? No, la verdad que hubo muchas cuestiones casi de procedimiento, el aumento a los... En esta vez se ha implementado todos los meses dar un pequeño aumento a los empleados municipales para ir recuperando el nivel adquisitivo de los empleados y siempre lo acompañamos. Hemos presentado desde el Consejo, desde nuestro bloque, muchas inquietudes de los vecinos que vamos recogiendo por los barrios y que, bueno, que algunas son recibidas por el Ejecutivo y llevadas adelante. Y hemos firmado un par de convenios con Nación y Provincia de Desarrollo Regional. Vos sabés, Rubén, que en el tema de Chubarría no se implementó la tasa vial, ¿no? La tasa de combustible. No, sí, sí, es verdad. Y con Fernando Bredi que no se iba a dar ese sacudón al vecino. Roberto, ¿qué tal? Buen día. Sebastián Farías, acá de este lado, te saluda. Buen día. Yo me quedo con esto de radicalismo que vos decías, ¿no? Y digo, oye, Alem, Ilia, Balvin, Alfonsín, Alejandro Trota. Bueno, te quería preguntar sobre la situación en Loma de Zamora. ¿Qué te parece esto que se está dando? Por un lado, un encuentro en el Comité del Radicalismo. Por otro lado, un encuentro para informar un proyecto en materia de seguridad que por ahí anduviste, ¿no? Fue en la localidad de acá de Banfield. Sí, estuve acompañando a la consacral Fanny Vera. Fanny es una amiga, es una compañera de militancia de hace muchísimos años y uno con los amigos siempre tiene que estar a disposición. Por ahí a veces hay personas que eso se lo olvidan, que se olvidan cómo han llegado a algunos lugares y me parece que eso no hay que olvidarlo nunca porque la lealtad en política... Mira, una de las pocas cosas que a mí me gusta del peronismo es que tienen una fecha que reivindican la lealtad. Y la lealtad en política es un valor en sí mismo y nunca hay que olvidarse quiénes fueron los que nos acompañan cuando en los momentos difíciles o cuando estamos solos y siempre hay que devolver la lealtad con lealtad, ¿sí? Y de lo que pasa en Loma, no creo que me corresponda meterme, pero sí creo que algunos confunden algunas cosas. El bloque de concejales es un organismo distinto al organismo partidario con competencias distintas. Entonces me parece que el bloque de concejales tendrá que solucionar sus conflictos dentro del bloque y el comité tiene una ardua tarea que debería estar cumpliendo y que no sé si le sobra el tiempo para dedicarse a hacer lo que le corresponde hacer a otros organismos partidarios. Está bien, es otro distrito al que hacemos referencia, pero indudablemente tratándose el radicalismo esto hace mella a nivel regional o puede cundir también a nivel provincial. Pero ayer cuando hablábamos con el titular del comité de acá de Loma de Zamora, Alejandro Trota, él no garantizaba la unidad en el Consejo Deliberante. Esto la verdad que sería una sangría para el radicalismo si se lleva adelante, ¿no? Mirá, yo justo estuve complejo y no pude escuchar esas declaraciones de Alejandro. Espero que se haya expresado mal o que se hayan malinterpretado esas declaraciones. La verdad que el presidente de un partido, que es concejal, diga que no puede garantizar la unidad o el bloque que integra, es cuando menos preocupante. Me parece que en un momento que el radicalismo y los partidos de la oposición estamos sufriendo tanto, nos estemos lacerando por cuestiones políticas, lo único que hacen es darle la razón a los que equivocadamente han acompañado a un modelo que desprecia la política. Pero, a ver, que desprecia la política en el sentido más noble y amplio de la política, ¿no? Como el arte del diálogo, como esa ciencia que ha sabido construir el crecimiento de la humanidad, ¿sí? Que la ha ordenado. Entonces, me parece que ojalá, te vuelvo a repetir, no te puedo decir qué contexto lo dijo porque no lo escuché, ojalá que lo haya dicho sin ponerlo bien en contexto. Habrá alguna discusión, pero me parece que hay una obligación de los concejales radicales, es de trabajar en conjunto, sea como sea, ¿sí? Porque me parece que tenemos que darle una imagen a la sociedad, y a ver, en mi caso personal, yo creo que nuestro bloque de concejales, de Esteban Llanchevarría, se mantiene unido desde que existe, y nos mantenemos unidos y dando ejemplos de cómo trabajar porque algún día queremos gobernar este distrito. Y difícilmente podríamos gobernar este distrito si andamos mostrando diferencias y miserias entre nosotros. Alguna vez pasa poco, pero yo puedo discutir con mi compañero de bloque, pero nunca lo van a ver. Porque cuando salimos a la luz, ya hemos ordenado esa discusión y tenemos una única posición. Roberto, vos sos un hombre de evolución, ¿no? Trota también, pero lo que se está dando, lo más particular, digamos, como que hay un corte transversal, se está viendo dos bandos, dos grupos, y hay gente de evolución, de adelante Buenos Aires, bueno, mezclado en los dos lados. ¿Crees que eso se va a transpolar a la cuestión provincial, o particularmente a una cuestión de Lomas? Para mí, la evolución en Lomas es el grupo que conduce Gustavo Vera, ¿sí? Y que obviamente intera Fanny, tendremos un problema familiar, si no. Porque además, yo te recuerdo que evolución gana Lomas de Zamora, desde el grupo que uno integra en esta sección, que intera Roberto Leóni, Gustavo Vera, Raúl Murgia, y otros amigos más en toda la sección, nos incorporamos a la fundación de evolución, somos fundadores de evolución en la provincia de Buenos Aires, a partir de ese día, ganamos Lomas y no la perdimos más. Bueno, está bien. O sea, es algo, pero, digo, es algo particular de Lomas lo que se está dando, volviendo a la pregunta original. Yo no conozco que haya problemas en otros distritos ni evolución. Pero a ver, tengo que entender que con esto me está diciendo que Trota no es evolución. No, a ver, yo creo que sí es evolución Trota. No sé qué es lo que está intentando demostrar. Pero si en algún momento hay dudas, siempre uno tiene que estar, por quienes fundaron e hicieron crecer y grande un grupo en la política. ¿Sí? A ver, hasta donde yo recuerdo, Lomas era manejado hasta hace unos años por dirigentes que ni siquiera estaban afiliados al radicalismo. Que alguna vez pertenecieron al radicalismo y dejaron de estarlo. Yo la verdad que no quiero un radicalismo colonizado por agentes externos. Yo quiero un radicalismo de radicales. A ver, justamente se dan estas cosas en estas fechas tan importantes, ¿no? También se da justo en este periodo. Digo, fechas importantes para el radicalismo. Es una oportunidad también para mirarse un poco adentro. Porque si se puede dar una discusión en Loma de Zamora, lo reflexionamos el otro día, Rubén. Si se da una discusión de este estilo en Loma de Zamora, una fractura, es todo de espaldas a la sociedad. Es como estar viendo otra película, ¿no? De lo que se está viviendo. ¿Sabés lo que pasa? Que hay dirigentes que a veces... A ver, el reglismo siempre ha tenido este conflicto de priorizar mucho la vida interna del partido. Mira, si vos me preguntás a mí si quiero internas o no quiero internas, voy a otro tema, pero para que se entienda lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. A mí como radical hoy, yo tengo diferencias con otros radicales. Y me encantaría dirimirlas en una interna, ¿sí? Pero hoy dirimir mis diferencias con otros dirigentes radicales en una interna es no entender lo que nos pide la sociedad. La verdad que estar discutiendo por nimiedades entre compañeros de militancia, entre co-religionarios, entre los que creemos en los mismos principios, entre los que defendemos la educación pública, entre los que defendemos la salud pública, entre los que creemos que el Estado es una herramienta de transformación maravillosa de la sociedad. Pelearnos entre nosotros es no entender el momento histórico por el cual estamos atravesando. Y quien no esté a la altura de las circunstancias, la historia lo va a olvidar. Roberto, eso quiere decir que, y vuelvo a la cuestión provincial, te saco un poco del barro de Lomas, que estás más a favor de una unidad a nivel provincial. Porque el trasfondo de todo esto es la interna de elección de autoridades. Bueno, dicen que sería octubre o fin de septiembre o principio de octubre. Bregás por la unidad vos. Apostás a eso. Yo aposto en la unidad del partido, sí. Sin lugar a dudas. Creo que necesitamos un partido unido para construir un frente democrático que enfrente este modelo que estamos viviendo. ¿Unidad en el partido y renovación? A ver, yo creo que es momento de darle espacio a gente joven, que por ahí, a ver, gente joven que no necesariamente es joven en la política, ¿eh? Por ahí que no ha tenido en política la visibilidad que han tenido los otros actores. Porque me parece que la sociedad nos está demandando eso. Darle la oportunidad a los que no se equivocaron hasta ahora. Me parece que nosotros tenemos que hacer un mea culpa, la militancia. A ver, yo no soy responsable por lo que le pasa al país. Pero sí soy responsable por haber acompañado a los que se equivocaron. ¿Se entiende? Tengo que asumir mi cuota aparte también en esto. Claro. Entonces, tenemos que darle una oportunidad para que conduzcan un nuevo proceso de los partidos políticos del país y demás a nuevos dirigentes que vengan con experiencia de gestión y por ahí desde otro lado. Que puede ser desde la gestión pública o desde la gestión privada, ¿no? Ahora, Roberto, la última vez, y esto generó bastante ruido, vos dijiste algo así como que, bueno, ahora nos toca a nosotros lo de evolución, la conducción en la provincia de Buenos Aires y dejaste ahí y tiraste el nombre de Pablo. ¿Ratificás eso? Porque después te salió una cruz de barrio, ¿no? Sí, yo la verdad que no entiendo por qué se hagan tanto debate. A ver, cuando dije que yo creo que ahora nos toca a nosotros, lo dije en el sentido de que nos tocaba, no porque había un acuerdo ni nada, no sé quién interpretó. Lo que pasa es que todo el mundo siempre piensa que hay acuerdos, hay acuerdos, hay acuerdos. Yo dije que quiero que ahora nos toque a nosotros, que nos toca a nosotros intentar demostrar que podemos conducir este partido y llevarlo a una nueva etapa de crecimiento. Si alguien cree que tiene mejores posibilidades que nosotros, siempre está la posibilidad de competir, ¿sí? Yo creo que nos toca a nosotros. Vos me preguntaste particularmente por lo de Pablo. A mí Pablo me parece un excelente futuro presidente del radicalismo. Es rector de una universidad, fue la cara visible de la lucha de las universidades por el presupuesto, intachable, no le pudieron atacar por ningún lado. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que quien conduce evolución en la provincia de Buenos Aires podría conducir el radicalismo? Yo creo que merecemos, en los de evolución, tener una oportunidad en conducir el radicalismo. Y si hay otro, bienvenido sea. A ver, que haya muchos dirigentes queriendo conducir este partido, es una demostración cabal de que este partido está vivo, que tiene ganas de seguir dándole mucho al país. Te hago una última parte, porque la semana pasada, la otra creo, hablábamos con Federico Storani, y él hablaba de, bueno, a menos de criticar muy fuertemente a Maximiliano Abad, habló de un encuentro en Tandil donde iban a participar varios sectores opositores a Abad. Primero, coincidí con las declaraciones de Storani, si es que las leí, te las escuchaste o te llegaron, y segundo, ¿Evolución va a participar de esa reunión, de ese conglomerado opositor Abad? ¿Tenés idea? No, la verdad que desconozco si vamos a ir a Tandil. La verdad que no lo sé. A ver, yo creo que la conducción de Maximiliano no fue lo más feliz que podría haber sido. También le tocó casi todo su proceso en el medio de una elección. En una elección, además, donde nos fue muy mal. Y bueno, yo creo que bien vale la pena ir por otro lado para intentar que el radicalismo recupere su espacio en la política provincial. Sí, por otro lado, Roberto, ahora sí, para finalizar, te pido una opinión. Quien vuelve a caminar en la provincia de Buenos Aires es Facundo Amanes, que va a estar en Lanús. ¿Cuándo va a estar? La semana que viene, el jueves creo. El jueves que viene, la semana próxima, en una clara señal de que vuelve a caminar por la provincia, por el conurbano. Y sabemos lo que ha generado la figura de Facundo Amanes en la anterior campaña legislativa. Y esto siempre me lleva a la misma reflexión. Facundo Amanes es una persona, es un dirigente que tiene un alto nivel de conocimiento, genera mucha adhesión en la gente, y esto llama a la reflexión, ¿no? Como que al radicalismo le está faltando figuras convocantes como esta, ¿no? A ver, Facundo es una figura imprescindible en el futuro de la Unión Civita Radical de la provincia de Buenos Aires. Es una figura imprescindible. Después hay que buscar el lugar en el que puede estar Facundo. Lamentablemente no puede presidir el partido porque no tiene domicilio en la provincia, que a diferencia de ser diputado, vos podés ser diputado de la provincia por el solo hecho de haber nacido. En el radicalismo necesitas tener domicilio real con dos años de antigüedad para ser miembro de autoridad partidaria. Así que es una pena, porque la verdad que hubiese sido una figura interesantísima para presidir el partido. Claro, yo hacía referencia a figuras ya de cara para lo que viene, ¿no? Para las próximas legislativas. No, pero por eso, yo creo que es imprescindible en el futuro del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Es imprescindible, Facundo. Categórico. Roberto, abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Roberto, perdón, te hago una última muy cortita. Hoy, frío, fresquete, en Montegrande, en este momento de Chivarría. ¿Qué se come hoy? Hoy una buena polenta de la chacha hecha en Macondo, con chorizo colorado, panceta, salchicha parrillera. Mucho queso, porque una polenta tiene que tener mucho queso. Lo mejor. Acompañado de... Y un tintillo. Un tintillo, sí. Sí, y eso sí, ¿eh? En lo posible sin tener que laburar a la tarde. Eso mismo. Nada de rosca después. Sale siesta, ¿eh? Polenta y a la cama. Nada, nada, nada. Sale siesta, ¿eh? No se hacen listas después de los tintos. Abrazo grande, Roberto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Yo pensé que le iba a preguntar algún tema musical, alguna serie, película. No, pero es el perfil de Roberto, y además es una persona que sabe leer y entender las inquietudes gastronómicas de la gente. Hoy pasa por acá... Polenta la chacha. Polenta la chacha, dijo, ¿no? Bueno, cargadita viene la polenta de Roberto Leoni, ¿eh? Sí, se colombra.